¿Qué seré en el futuro? Me llamo Leila Clucky. Tengo 16 años. Yo vivo en San Luis. En el futuro, seré abogada porque es una profesión muy emocionante. Yo trabajaré en el bufete de abogadas y la sala. En mi profesión, obedeceré la ley cada día. Defenderé los clientes que necesitan ayudar conmigo. Analizaré las acciones de mis clientes. Hablaré a los clientes y los jueces. También, yo procesaré la gente que desobedecerá la ley. Yo los castigaré por inclusión de los criminales. Yo enviaré los criminales a la porcel. Yo ayudaré a hacer la comunidad un lugar mejor. Mi salario será $160,000 dólares por año. Yo saldé porque soy trabajadora, lista y dedicada. Mi profesión es la mejor porque me encanta ayudar a la gente con las dificultades en sus vidas. ¿Qué seré en el futuro? Me llamo Jaime Jokes. Tengo 17 años y yo vivo en el 25 Angel Grove Lane. En el futuro, seré atleta porque es una profesión muy divertida. Trabajaré en el estadio del equipo de fútbol americano. Yo competiré en los partidos con mi equipo y haceré el mariscal de campo. Llevaré el casco, las sombras y los zapatos de fútbol cuando estoy en el estadio. En los partidos del fútbol americano, primero, yo agarraré la pelota. Segundo, yo agarraré la pelota a otros jugadores de la ofensa cuando los veo. También, correré con la pelota a veces. Necesitaré evitar los jugadores malos para no taclear a mí. Mi equipo tendrá que marcar el touchdown para ganar. Nosotros ganaremos más que otros equipos para ser mejor. Mi salario será 5 millones por año. Yo seré atleta porque soy trabajador, dedicado y atlético. Mi profesión está mejor porque el fútbol americano es el deporte mejor en todo el mundo.